Enclinémonos tus rostros para orar. Amado Padre Celestial, oímos este canto de Solo creer. Nos hace saber que eso es todo lo que tenemos que hacer para heredar cualquiera de las promesas de Dios. Solo creerlas, porque está escrito a los que creen, todo les es posible. mientras clamamos como el hombre que tenía el niño epiléptico. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Te damos gracias por tu gran poder, tu gran revelación de ti mismo a nosotros en estos últimos días. Hace a nuestro corazón muy feliz y alegre el saber que hemos entrado en contacto con el Dios viviente, quien lo vindica a su vez en evidencias físicas y materiales, como él lo hizo en los días pasados y como él lo ha prometido para este día. Estamos tan agradecidos contigo, nuestro Dios, este día oscuro donde nadie parece saber en qué dirección ir. Estamos tan contentos de que encontramos la zona de seguridad, el refugio. Ahora bendícenos esta noche, Señor, mientras hablamos de tu palabra y las promesas que son dadas a nosotros, que las nutramos en nuestros corazones, las atesoremos con reverencia y las obedezcamos con una verdadera disciplina piadosa. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Una ofrenda de amor? Ellos no deberían, ellos no deberían haber hecho eso. ¿Quién hizo eso? ¿Es usted el culpable? Yo estaba arrepentiendo al administrador. Él dijo que tomó una ofrenda para mí. Él no debió haber hecho eso. Yo lo aprecio. Dios sabe eso. Yo nunca vengo por eso. Gracias. Que el Señor los bendiga. Yo haré todo lo que pueda. La pondré para misiones extranjeras, así que yo sabré que será para el reino de Dios. Y si el Señor quiere, yo mismo la llevaré allá, a las tierras, para traer este mismo evangelio que ustedes han estado sentados escuchando esta semana. Entonces sé que será hecho en la manera que ustedes lo han creído. Que el Señor me ayude a hacerlo. Yo estoy muy agradecido por la gran asistencia esta semana. Y por todos ustedes que están conectados esta noche de nuevo con los alambres del teléfono. Y estamos agradecidos con cada uno de ustedes. Billy me dijo esta mañana, Si tú hubieras venido conmigo esta mañana temprano, inmediatamente después del amanecer, y te hubieras parado aquí alrededor en estos lugares, y hubieras observado a las madres alimentando a sus bebés en el carro, esa pobre gente sentada en esa lluvia, esperando para que las puertas se abrieran. ¿Ven ustedes qué hipócrita sería yo si les dijera otra cosa excepto la verdad? Yo verdaderamente sería una persona mala. Algunas veces yo tengo que lastimar, pero no es porque yo quiero. Es porque no soy yo el que está lastimando. Es la verdad la que lastima. Y yo, yo, pero yo creo que esa es la razón de que ustedes vienen. Porque yo soy extremadamente sincero con ustedes. Y hago todo lo que puedo para ayudarlos. El Señor les ayude a cada uno de ustedes. Y ahora, quiero agradecer a la gente por su excelente cooperación. A la gente de aquí de la ciudad también. Que nos dio, nos permitió la renta de esta escuela, este auditorio y el gimnasio. Y quiero agradecerle a los oficiales si ustedes están aquí. Y también quiero agradecerle a Houston Calvin, el cual es el guardián aquí. Por su excelente cooperación en ayudarnos a conseguir esto y por estar con nosotros cada noche. Agradecemos al cuerpo de policía de Jeffersonville por venir aquí y vigilar con un costo verdaderamente barato. Yo creo como dos dólares la hora. Que la policía fue puesta aquí con un deber especial para estacionar los carros, para ver que no hubiera ninguna, nada sucediera y que todo estuviera bien. Estamos agradecidos con la gente por eso. Y también al ingeniero, aquí en el tablero, lo he visto a él. Y a todos los que están afiliados con esto, ciertamente estamos agradecidos con ustedes. Yo agradezco a cada uno de ustedes por los regalos. Billy me acaba de traer esta tarde un regalo, varios de ellos, y cajas, dulces y demás. Y uno de ellos eran las bienaventuranzas con un cuadro de Cristo formado en él, el sermón del monte. Y ciertamente era hermoso. Yo ciertamente les agradezco. Y tantas cosas, yo no sé cómo agradecerles por ellas. Y luego también por su patrocinio, financiando la reunión. Ciertamente lo apreciamos con todo nuestro corazón. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes ricamente. Billy dijo que había mucha gente que habían estado pidiendo entrevistas privadas durante este tiempo. Y muchos pidieron y tenían pequeños bebés para ser dedicados. ¡Oh, cuánto deseo hacer eso! Pero ven ustedes, cuando vine esta vez, es tan urgente. Yo me tuve que quedar todo el tiempo en estudio esta palabra y oración por motivo de traer estos mensajes. Ven, ellos no son, son, son extraordinarios para nosotros. Porque es encontrar la voluntad de Dios y luego hablar las cosas. Y todo lo que tiene que cuadrar y preguntándole a Dios cuál abrir. Ahora, si el Señor quiere, pronto regresaremos de nuevo, tan pronto como podamos hallar un día. Yo presenté una moción o dije algo acerca de la Pascua. Es mejor que yo verifique eso, porque creo que tengo un itinerario en California como para ese tiempo. Así que eso puede estar incorrecto. Sin embargo, cuando regresemos de nuevo al tabernáculo, les enviaremos una tarjeta y la iglesia y les daremos la fecha y tiempo. Entonces yo, quizás en ese tiempo, de nuevo, yo no he puesto ningún tiempo para orar por los enfermos. No hemos tenido un solo servicio en que hemos traído arriba a la gente y hemos orado por ellos. Los hemos estado enviando fuera y nuestros hermanos aquí han estado predicando, el hermano y Bale y el hermano, estos otros hermanos, han estado predicando, llorando por los enfermos y llevando a cabo el bautismo en agua, bautizando, mejor dicho, y dejando que me quede solo con la palabra. Agradecemos a estos hombres. Ellos han hecho un trabajo muy valeroso. Hay tantos amigos aquí a los que me gustaría ver. Yo miro y veo a John y a Earl, y allí está el Dr. Bale, uno de los administradores de la campaña, el hermano Roy Borders. Esos hombres ni siquiera he tenido, ni siquiera he estrechado sus manos. No he tenido oportunidad de hacerlo. Yo pienso en mis amigos de Kentucky y de aquí alrededor y amigos ministros. ¿Cómo me gustaría estrechar sus manos? Me fijé que él estaba aquí el otro día. Y muchos de esos hombres que yo, yo amo, ellos han estado en varias reuniones y ni siquiera he podido estrechar sus manos. Yo, yo estoy tratando, no es porque no quiero hacer eso, es porque no he tenido el tiempo de hacerlo. Y yo simplemente tengo prisa. ¿Dedicando a los bebés? Seguro. Mi propio hijo, mi nietecito, debía ser dedicado en esta reunión. No he tenido tiempo de hacerlo. El pequeño David. Soy abuelo dos veces ahora. Así que, señor May, si él está aquí esta noche, y me dio ese bastón, parece como que voy a tener que usarlo muy pronto. Así que, y le dije a Bill, dije, la Biblia sí dice, «Multiplicaos y llenad la tierra». Pero no se te dio a ti toda la carga. Y estos nietecitos están apareciendo rápidamente. Así que, recuerden, mi nuera era estéril para comenzar. Ella no podía tener hijos. Y un día, saliendo de una reunión, el señor me habló. Y dijo, «Lois, tú darás a luz a un hijo. El señor te ha bendecido. Tus problemas femeninos se han terminado». El pequeño Paul nació nueve meses después. Dos meses antes de que este bebé llegara a la escena, yo estaba sentado desayunando una mañana en la mesa, y Lois y Billy estaban sentados enfrente de mí en la mesa, y yo vi a Lois alimentando un pequeño bebé con una rosada, con una cobija azul envuelta alrededor de él. Y Billy estaba sentado en la esquina alimentando al pequeño Paul. Yo dije, «Billy, acabo de ver una visión. Lois estaba alimentando un bebé envuelto en una cobija azul». Él dijo, «Ahí va mi viaje de cacería. Eso tan solo es de aquí a nueve meses». Once meses después, nació el pequeño David. Y todavía no he podido dedicarlo al señor, y no podré hasta que regresemos otra vez. Así que, ustedes ven lo que es. Cuánto amo a la gente y su compañerismo. Pero nuestros hermanos han estado orando por los enfermos, y yo sé que es un éxito. Cada noche oramos por los enfermos, uno poniendo sus manos sobre el otro, todos nosotros juntos, lo cual, de esa manera, lo abarca todo. Pero quizás, si Dios quiere, lo marcaré en la tarjeta si la enviamos. Al regresar, me gustaría dedicar como dos o tres días de nuevo solo para orar por los enfermos y hacer lo que podamos de esa manera. Ahora, y yo agradezco a la gente por su ayuda de nuevo. Ahora, yo solo quiero comentar solo un momento sobre él, sobre el mensaje de la mañana. Yo no pude terminar completamente con él, pero pienso que ustedes entienden. Y estoy seguro que ustedes, no, ustedes nunca sabrán lo que fue para mí hacer eso. Ahora, a ustedes les parece muy sencillo, pero uno, ¿ven lo que uno está haciendo? Uno está tomando el lugar de Dios para pronunciar algo. Y antes de que yo hiciera eso, tuvo que venir una respuesta de Dios. Y él tuvo que descender, y él mismo se mostró visiblemente y dio la revelación. Por tanto, ¿ven? Esto es para la iglesia. Y recuerden, yo dije, esto que dije fue solamente para la iglesia. Y de manera que ustedes puedan tener confianza y que sepan. Ese fue el mismo Dios que me dijo allá arriba, donde no había ninguna... Habla y di dónde van a estar. Y tres veces seguidas sucedió. Ahora, si él puede por medio de esa palabra crear algo que no está allí, ¿cuánto más se mantendrá firme esto en el día del juicio? Ven, había gente allí para ver estas cosas, y saben. Y Pablo dijo en los días pasados, había hombres con él que sintieron la tierra temblar y no oyeron la voz, pero ellos, ellos vieron la columna de fuego. Me hizo bien, no obstante, después de que había terminado, ver a esposos y esposas, que yo sé que son cristianos genuinos, abrazándose el uno al otro y llorando. Y escuchen, amigos, Dios confirma su palabra con señales y vindicaciones para probar que está correcta. Ahora recuerden, esa luz que estaba en esa nube que dio la revelación, yo estaba... Mi niñita me estaba diciendo, Sara, aquí, que cuando ellos, esa escuela allá en Arizona, estaba mirando allá arriba en un cielo sin nubes y estaban viendo esa nube misteriosamente en esa montaña, subiendo y bajando, con un fuego ámbar ardiendo en ella. La maestra dio permiso de retirarse de las clases y la escuela, y lo sacó al frente y dijo, ¿Han visto alguna vez algo así? Miren la manera en que eso está allí. Esa es aquella misma luz ámbar que está en la roca. Así que es el mismo Dios, la misma revelación. Dijo, diles que hagan esto, esto que les dije esta mañana, así que allí está. Si da la casualidad que mi buen amigo, el hermano Roy Robertson, está escuchando en Tucson, Roy, ¿Recuerda el otro día la visión que usted vio cuando estábamos allá de pie en la montaña? ¿Usted vino a mí y esa nube estaba sobre la cima? Veníamos bajando, ¿Usted sabe lo que él le dijo? Y yo le dije en aquella casa el otro día, eso es todo, Roy, ya no se preocupe, hijo, todo ha terminado. Ustedes simplemente no saben lo que eso significa. Es gracia. Él los ama a ustedes y ustedes lo aman a Él. Humildemente sírvanle y adórenlo el resto de sus días. Sean felices, sigan adelante y vivan como están. Si ustedes son felices, continúen de esa manera. Nunca hagan algo errado otra vez de esa manera. Solo sigan adelante. Es la gracia de Dios. Ahora, yo quiero orar de nuevo antes de que entremos a la palabra. ¿Cuántos orarán por mí? Yo solo voy de reunión en reunión. ¿Orarán? Me gustaría cantarles un cantito todos nosotros juntos antes de que vayamos a la palabra. Solo para, de manera que conociéramos a Dios, solo una pequeña dedicación. ¿Han oído alguna vez este cantito, Él cuida de ti? En sol y dolor, Él cuida de ti. La damita viene al piano. Oigan, quiero agradecerle a esta damita también. Yo ni siquiera sabía quién era ella. Es una de las hijas del diácono aquí. Yo ciertamente, la muchachita del hermano Wheeler, ella ha crecido ahora. Ella era una pequeñita que se sentaba en mi rodilla no hace mucho tiempo y ahora ella es una mujer joven. Hace que yo ciertamente le agradezco que ella ha usado su talento en música y ahora ella toca muy dulcemente. ¿Nos daría el tono, hermana? Todos nosotros juntos ahora. He careth for you He careth for you Through sunshine or shadow He careth for you You love that? Let's sing it again all together. He careth for you He careth for you Through sunshine or shadow He careth for you Hermano Dausch, Él cuida de usted también, hermano. ¿No lo aman? Inclinémonos tus rostros ahora. Amado misericordioso Dios, con esta notita aquí de unas cuantas cosas que quiero decirle al pueblo y he regresado de nuevo para referirme a esta mañana porque eso es lo que la gente viene a oír. Que tú le permitas ver a la gente que Dios ama y se interesa. Y no fui yo el que dio eso, Señor. Fue vindicado que era la verdad. Así que ruego, amado Dios, que tu amor siempre permanezca entre el pueblo. Esta noche, tener que separarnos después de esta reunión e irnos a nuestros diferentes hogares, como que nos conmueve un poco profundamente, Señor. Yo ruego que tú bendigas a esta gente. Ahora, mientras abordamos la palabra en oración y abordamos la palabra escrita, pedimos que tú tomes esta palabra escrita y nos la vivifiques esta noche. Y cuando salgamos de este edificio esta noche para separarnos, para ir a nuestros diferentes hogares, que digamos como aquellos que venían de Maús, que habían caminado con él todo el día y aún no lo reconocieron. Pero cuando él los tuvo dentro del cuarto aquella noche y todas las puertas cerradas, él hizo algo así como lo hizo antes de su crucifixión. Por medio de eso, ellos supieron que él había resucitado de nuevo. Hazlo de nuevo esta noche, Señor. Concédelo mientras las puertas están cerradas y tu pequeño grupo está aquí sentado esperando. Y, Padre, cuando vayamos a nuestros hogares, diremos como ellos dijeron. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba por el camino? Nos encomendamos y todo en tus manos, Señor. Haz con nosotros como tú juzgues conveniente en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, entremos directamente en el servicio rápidamente. abriendo ahora conmigo, si quieren, al libro de Hebreos. Y otra revelación en el mensaje. Hablaremos por solo unos cuantos momentos esta noche si el Señor quiere. Y luego, mientras leemos los primeros tres versículos de Hebreos 7, 1 al 3 y luego comentaremos sobre esto. Y no sabemos qué va a hacer el Señor. No sabemos. Lo único que hacemos es solo creer, velar, orar. ¿Es correcto eso? Y creer que Él hará que a los que lo aman todas las cosas les ayudan a bien porque Él prometió que lo haría. porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Leamos un poco más adelante. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni principio de días o fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Piensen en esta gran persona, de cuán grande este hombre debe de ser. Y ahora, la pregunta es, ¿quién es este hombre? Los teólogos han tenido diferentes ideas, pero desde la apertura de los siete sellos, el libro misterioso que ha sido misterioso para nosotros de acuerdo a Apocalipsis diez uno al siete, todos los misterios que están escritos en este libro que han estado escondidos durante la edad de los reformadores deben ser traídos a la vista por el ángel de la última edad de la iglesia. ¿Cuántos saben que eso es correcto? Eso es correcto. Deben de ser traídos. Todos los misterios del libro misterioso han de ser revelados al mensajero de la odisea de esa edad. Viendo que hay mucha discusión acerca de esta persona y este tema, pienso que nos es necesario entrar en ello para averiguar quién es este. hay varias escuelas de pensamiento sobre él. Una de las escuelas que hay afirma él solo es un mito. Él no era en realidad una persona. Y las otras dicen que era un sacerdocio, que era el sacerdocio de Melquisedec. Ese es el más probable. Eso cuadra mejor con ese lado que lo que ellos cuadran con el otro, que es porque dicen que era un sacerdocio. No puede ser eso, porque en el versículo 4 ella dice que él era una persona, un hombre. Así que, para ser una persona, él tiene que ser una personalidad, un hombre. no un orden, sino una persona. Así que, él no era solamente un orden sacerdotal, tampoco era él un mito. Él era una persona. Y la persona es eterna. Si ustedes se fijan, él no tuvo padre, él no tuvo madre. Él no tuvo un tiempo en que haya comenzado, y él no tuvo un tiempo en que haya terminado. y quienquiera que haya sido todavía está vivo esta noche. Porque la Biblia dice aquí que él no tenía ni padre, ni madre, principio de días o fin de vida. Así que tendría que ser una persona eterna. ¿Es correcto eso? Una persona eterna. Así que solamente podía ser una persona. Ese es Dios, porque él es el único que es eterno, Dios. Ahora, en Primera de Timoteo 6, 15 y 16, si les gustaría leer eso alguna vez, me gustaría que ustedes la leyeran. Ahora, la cosa que yo afirmo es que él era Dios, porque él es la única persona que puede ser inmortal. y ahora, Dios cambiándose él mismo a persona. Eso es lo que él era. No tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de vida, no tenía final de días. Encontramos en la Escritura que mucha gente enseña que tres personalidades en la Deidad. Así que, ustedes no pueden tener una personalidad sin tener una persona. Se necesita una persona para ser una personalidad. Un ministro bautista hace unas cuantas semanas llegó y a mi casa y dijo, me gustaría corregirlo sobre la Deidad alguna vez cuando usted tenga tiempo. Me llamó, mejor dicho. Yo dije, yo tengo tiempo ahorita mismo porque quiero estar correcto y hacemos a un lado todo lo demás para hacerlo. Y él llegó, él dijo, hermano Branham, usted enseña que solo hay un Dios. Yo dije, sí, señor. Él dijo, bueno, dijo él, yo creo que hay un Dios, pero un Dios en tres personas. Yo dije, señor, repita eso de nuevo. Él dijo, un Dios en tres personas. Yo dije, ¿a dónde fue usted a la escuela? ¿Ven? Y él me dijo que a un colegio bíblico. Yo dije, yo puedo creer, no puedo creer eso. Usted no puede ser una persona sin ser una personalidad. Y si usted es una personalidad, usted es una personalidad para usted mismo. Usted es un ser distinto e individual. Y él dijo, bueno, los teólogos ni siquiera pueden explicar eso. Yo dije, es por medio de revelación. Y él dijo, yo no puedo aceptar revelación. Yo dije, entonces, no hay manera para que Dios pueda llegar a usted alguna vez, porque está escondido de los ojos de los sabios y entendidos y es revelado a niños. Revelado, revelación, revelado a niños tales que lo aceptarán, aprenderán. Y yo dije, no habría manera para que Dios llegara a usted. Usted mismo se cierra a él. Toda la Biblia es la revelación de Dios. Toda la iglesia está edificada sobre la revelación de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios solo por revelación. a quien el Hijo lo quiera revelar, revelación. Todo es revelación. Así que, en no aceptar la revelación, entonces uno solo es un teólogo frío y no hay esperanza para uno. Ahora, nos damos cuenta que esta persona no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días o final de vida. Era Dios en morfe. Ahora, el mundo, la palabra viene, la palabra griega significa cambio. Fue usada él mismo cambiándose en morfe de una persona a una persona. La palabra griega allí en morfe significa fue tomada del acto de teatro. Que una persona está cambiando su máscara para hacerlo algún otro carácter. Como en la escuela, recientemente, creo Rebeca, poco antes de que ella se graduara, ellos tuvieron una obra de teatro de Shakespeare. Y un joven tuvo que cambiar su ropa varias veces porque él desempeñó dos o tres diferentes papeles, pero la misma persona. Él salió una vez, él era el villano. Y cuando él salió la siguiente vez, él era otro personaje. Y ahora, la palabra griega en morfe significa que él cambió su máscara. y eso es lo que Dios hizo. Es el mismo Dios todo el tiempo. Dios en la forma del Padre, él, el Espíritu, la columna de fuego. El mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros en morfe, sacado a luz para que él pudiera ser visto. Y ahora, ese mismo Dios es el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu, no tres dioses, tres oficios, tres actos del único Dios. La Biblia dice hay un Dios, no tres. Pero así es como ellos no podían. Usted no puede corregir esto y tener tres dioses. Ustedes nunca le venderían eso a un judío. Les diré eso. Uno que sabe que no es así. Él sabe que solamente hay un Dios. Fíjense, como la escultura, él la esconde con una, una máscara sobre ella. Eso es lo que Dios le ha hecho a esta edad. Han estado escondidas. Todas estas cosas han estado escondidas y deben de ser reveladas en esta edad. Ahora, la Biblia dice que serán reveladas en los postreros tiempos. Es como un escultor manteniendo su pieza de trabajo toda cubierta hasta el tiempo en que él quita la máscara de ella y allí está. Y eso es lo que la Biblia ha sido. Ha sido una obra de Dios que ha estado cubierta y ha estado escondida desde la fundación del mundo. Y su séptuple misterio y Dios prometió en este día, en esta edad de esta iglesia de la odisea, que él le quitaría la máscara a toda la cosa y podríamos verlo. ¿Qué cosa más gloriosa? Dios en morfe enmascarado en la columna de fuego. Dios en morfe en un hombre llamado Jesús. Dios en morfe en su iglesia. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, la condescendencia era de Dios. Allá arriba, santo, nadie podía tocarlo a él. Él se asentó sobre el monte y aun si un animal tocaba el monte, tenía que morir. Y luego Dios descendió y cambió su tienda y descendió y vivió con nosotros. Llegó a ser uno de nosotros y nosotros lo palpamos, dice la Biblia. En Primera de Timoteo 3.16 indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad porque Dios fue manifestado en carne, palpado con manos. Dios comió carne, Dios bebió agua, Dios durmió, Dios lloró, Él era uno de nosotros, hermoso, tipificado en la Biblia. Ese fue Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Ahora es Dios en nosotros, el Espíritu Santo, no la tercera persona, la misma persona. Dios descendió y llegó a ser carne y murió la muerte en Cristo de manera que Él pudiera limpiar la iglesia para poder entrar en ella para tener compañerismo. Dios ama el compañerismo, para eso es que Él hizo al hombre la primera vez, era para tener compañerismo. Dios muera solo con querubines. Y fíjense ahora, Él hizo al hombre y el hombre cayó, así que Él descendió y redimió al hombre porque Dios ama ser adorado. La misma palabra Dios significa objeto de adoración. Y esto que viene entre nosotros como una columna de fuego, como algo que cambia nuestros corazones, Ese fue el mismo Dios que dijo, sea la luz y fue la luz. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, en el principio, Dios habitaba solo con sus atributos, como hablé de ello esta mañana. Esos son sus pensamientos. No había nada, solamente Dios solo, pero Él tenía pensamientos. Así como un gran arquitecto puede trazar en su mente y dibujar lo que Él piensa que es lo que Él va a a construir, crear. Ahora, Él no puede criar. Él puede tomar algo que ha sido criado y hacerlo en una forma diferente porque Dios es la única manera, el único que puede criar. Pero Él forma en su mente lo que Él va a hacer y esos son sus pensamientos, esos son sus deseos. Ahora, es un pensamiento y luego Él lo habla y es una palabra entonces. Y una palabra es un pensamiento cuando es expresado es una palabra. Un pensamiento expresado es una palabra, pero tiene que ser un pensamiento primero. Así que, son los atributos de Dios, luego llega a ser un pensamiento, luego una palabra. Fíjense, aquellos que tienen esta noche vida eterna estaban con Él y en Él en su pensamiento antes de que hubiera alguna vez un ángel, estrella, querubín o alguna otra cosa. Eso es eterno. Y si ustedes tienen vida eterna, ustedes siempre fueron. No su ser aquí, sino la apariencia y forma del Dios infinito. Y si Él no es infinito, Él no es Dios. Dios tiene que ser infinito. Nosotros somos finitos. Él es infinito. Y Él era omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y si Él no lo es, entonces Él no puede ser Dios. Dios sabe todas las cosas, todos los lugares, debido a su omnipresencia. Omnisciente lo hace a Él omnipresente. Él es un ser, Él no es como el viento. Él es un ser, Él mora en una casa. Pero siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, lo hace a Él omnipresente, porque Él sabe todas las cosas que están sucediendo. No puede haber una pulga que pestañee sus ojos sin que Él lo sepa. Y Él lo sabía antes de que hubiera un mundo cuántas veces pestañearía sus ojos y cuánto cebo tenía ella antes de que hubiera alguna vez un mundo. Eso es infinito. Nosotros no podemos comprenderlo en nuestras mentes, pero ese es Dios, Dios infinito. Y recuerden, ustedes, sus ojos, su estatura, cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. Y lo único que ustedes son es la expresión. Después de que Él lo pensó, Él lo habló, y aquí están ustedes. Si no es, si ustedes no estaban en su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que ustedes estén allí alguna vez, porque Él es el que da vida eterna. Recuerdan ustedes cómo leímos las Escrituras, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios. Y para que su predestinación permaneciera fiel, Él podía elegir antes de cualquier tiempo a quién. Dios es soberano en su elección. ¿Sabían ustedes eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él estaba dirigiendo mal su negocio? Aún la misma, la misma palabra en sí misma es muy soberana. Aún la revelación es soberana. Él le revela a quien Él quiere revelarle. La misma revelación en sí misma es soberana en Dios. Así es como la gente enfatiza cosas y se precipita y ataca cosas no sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en sus obras. Ahora, lo encontramos a Él en el principio, sus atributos. Y ahora, ustedes estaban con Él entonces. Entonces es cuando el libro de la vida aparece. Ahora, leemos aquí en Apocalipsis el capítulo 13, el versículo 8, que la bestia que viene sobre la tierra en estos últimos días engañará a toda aquella gente en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes del principio del mundo. Piénsenlo, antes de que Jesús naciera, cuatro mil años antes de que Él viniera a la tierra y varios miles de años antes de que ustedes vinieran a la tierra, Jesús, en la mente de Dios, murió por los pecados del mundo y el libro de la vida fue hecho y su nombre fue puesto en ese libro de la vida antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad de la Biblia. ¿Ven? Su nombre fue ordenado por Dios y puesto en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ustedes estuvieron allí en sus atributos. Ustedes no lo recuerdan. No, porque ustedes solo son una parte de su vida. Ustedes son una parte de Dios cuando ustedes llegan a ser un hijo o hija de Dios. Así como ustedes son una parte de su padre terrenal, eso es correcto. Ustedes lo son. El varón tiene la hemoglobina, la sangre, y cuando eso ha entrado en el huevo, entonces ustedes llegan a ser una parte de su padre y su madre es una parte de su padre también. Así que todos ustedes son una parte de su padre. ¡Gloria! Eso deja fuera a la denominación completamente. Ajá, ciertamente que sí. Dios en todo, el único lugar. Fíjense ahora en su atributo. Entonces el atributo era primero Dios. El pensamiento, el atributo mismo, todo en uno, sin ser expresado. Entonces cuando él lo expresó, secundariamente él llegó a ser entonces la palabra. Y entonces la palabra fue echa carne y habitó entre nosotros. San Juan, el capítulo uno y el versículo uno. Fíjense, esto es en el principio, pero antes el eterno. Fíjense, en el principio era el verbo. Cuando el tiempo comenzó era palabra, pero antes de que fuera palabra era atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado. En el principio era la expresión, el verbo. Ahora estamos llegando a donde está Melquisedec. Esa es esta persona misteriosa. en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Retengan eso allí ahora. Fíjense, su primer ser era espíritu, Dios sobrenatural, muy bien, el gran eterno. Segundo, él comenzó a formarse hacia carne en una teofanía. Es llamada la palabra, un cuerpo. Este entonces es el estado en que él estaba cuando él se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Él estaba en la forma de teofanía. Ahora, llegaremos a eso y lo probaremos en unos minutos si el Señor quiere. Una teofanía es algo que ustedes no podrían ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, sin embargo, ustedes no pueden verla. Es así como, bueno, como la televisión. Eso está en otra dimensión. La televisión. Gente se está moviendo a través de este cuarto ahora, cantando. Hay colores también, pero el ojo solo está sujeto a los cinco sentidos. Todo su ser solo está sujeto a cinco sentidos, mejor dicho. Y ustedes solo están sujetos a lo que la vista ha sido limitada a ver. Pero hay otra dimensión que puede ser vista por medio de una transformación, por medio de la televisión. Ahora, la televisión no manufactura una imagen. Una televisión solo la canaliza a un circuito y luego la pantalla de la televisión la capta. Pero la imagen está allí para comenzar. la televisión estaba aquí cuando Adán estaba aquí. La televisión estaba aquí cuando Elías se sentó en el monte Carmelo. La televisión estaba aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea. Pero uno apenas ahora lo está descubriendo. Ellos no lo hubieran creído allá atrás. Uno habría estado loco para haber dicho algo así. Pero ahora ha llegado a ser una realidad. Y así es que Cristo está aquí. Los ángeles de Dios están aquí. Y algún día en el gran milenio que ha de venir simplemente será más real que la televisión o alguna otra cosa porque están aquí. Él se revela en su gran forma de lo que él afirmó. A medida él se enmorfe en sus siervos y se prueba él mismo. Ahora, aquí está él en la forma de espíritu y luego él viene en la forma de un de enmorfe. Ahora, él se le apareció a Abraham en enmorfe. Cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, ahí llegó Melquisedec. El otro día en el periódico de Tucson yo estaba leyendo un artículo donde hubo una mujer que iba manejando por la carretera, yo creo que como a 40, 50 millas por hora y ella le pegó a un anciano que tenía puesto un abrigo. Ella gritó y detuvo su carro, lo arrojó a él arriba en el aire, allá afuera en pleno desierto. Y ella regresó corriendo para hallarlo y él no estaba allí. Así que, ¿qué hizo ella? Algunas personas detrás de ella lo vieron suceder, vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas. Así que ellos regresaron corriendo para averiguar, ellos no pudieron encontrar al hombre en ninguna parte. Llamaron al cuerpo de la policía, la policía llegó a examinar el lugar, no había nadie allí. Bueno, cada uno de ellos testificó, el carro traqueteó, le pegó al hombre, él se elevó en el aire y todos lo vieron. testigos y dos o tres carros llenos de ellos lo vieron suceder. Se vienen dando cuenta que hace cinco años hubo un anciano que tenía puesto un abrigo que fue golpeado y muerto en el mismo lugar. Cuando uno parte de aquí, uno no está muerto. Uno tiene que regresar, aun si uno es un pecador y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. en morfe, esa es la palabra. Ahora, Dios, en esta etapa de, es esta etapa de su creación. Más tarde se formó en carne, Jesús. ¿Desde qué? Desde el gran principio, espíritu, luego descendió para ser la palabra, ella misma poniéndose de manifiesto. La palabra todavía no se forma ella misma, solo está hablada en morfe. Más tarde, él llega a ser carne, Jesús, mortal para probar la muerte por todos nosotros los pecadores. Cuando Abraham se encontró con él, él era Melquisedec. Él despliega aquí lo que todos los atributos harán en el fin final. Todo hijo de Abraham, todo hijo de la fe, hará sin lugar a dudas lo mismo. Pero yo quiero observar cómo tenemos que venir nosotros. también lo vemos a él revelado aquí en Ruth y y vos como un pariente redentor, cómo él tenía que venir para ser carne. Ahora, nosotros vemos el atributo, hijo de su espíritu. No han entrado todavía en un cuerpo que tiene forma de la palabra, sino una teofanía. Este cuerpo está sujeto a la palabra y las arras, esperando las arras, el cambio del cuerpo. Ahora, la diferencia entre él y ustedes como hijos, ¿Ven? Él era, en el principio, la palabra, un cuerpo en morfe. Él entró y vivió en eso en la persona de Melquisedec. Luego, más tarde, ya no oímos más de Melquisedec porque él llegó a ser Jesucristo. Melquisedec era el sacerdote, pero él llegó a ser Jesucristo. Ahora, ustedes sobrepasaron eso porque en esa forma él sabía todas las cosas y ustedes nunca han podido saber eso todavía y ustedes vinieron como Adán, como yo. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne para ser tentados. Pero cuando esta vida termina aquí, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Eso es a donde vamos. Esa es la palabra. Entonces podemos mirar atrás y ver lo que hemos hecho. ahora no lo entendemos. Nunca hemos llegado a ser la palabra. Solo hemos llegado a ser el hombre de carne, no la palabra, pero... Y miren claramente, lo hace claro. Ustedes nunca serán la palabra a menos que ustedes eran un pensamiento en el principio. Eso prueba la predestinación de Dios. ¿Ven? Ustedes no pueden ser la palabra a menos que ustedes son un pensamiento. Ustedes tenían que estar en el pensamiento primero. Pero, ¿ven ustedes? Para soportar la tentación, ustedes tenían que sobrepasar la teofanía. Ustedes tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si soportan, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo le resucitaré en los días postreros. ¿Ven? Ustedes tenían que serlo primero. Y entonces, ¿ven ustedes? Él descendió directamente por la línea irregular del atributo A. Antes de la fundación del mundo, su nombre expuesto en el libro de la vida del Cordero. Entonces, de eso, él llegó a ser la palabra, la teofanía, que podía aparecer, desaparecer, y luego, él llegó a ser carne, y regresó otra vez, resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. Pero ustedes sobrepasaron la teofanía, y llegaron a ser hombres de carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Todavía no tenemos los cuerpos. Pero miren, cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la vida inmortal dentro de ustedes pone este cuerpo en sujeción a Dios. ¡Aleluya! El que es nacido de Dios no practica el pecado, él no puede pecar. Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo tienen. Ven, eso sujeta el cuerpo de ustedes. Ustedes no tienen que decir, oh, si yo tan solo pudiera dejar de beber, si yo tan solo pudiera, solo entren en Cristo y todo desaparece. Ven, ven. porque el cuerpo de ustedes está sujeto al Espíritu. Ya no está sujeto a las cosas del mundo, están muertas. Están muertas, sus pecados están sepultados en bautismo. Ustedes son una nueva creación en Cristo. Y el cuerpo de ustedes, llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de vivir una clase correcta de vida. Como ustedes mujeres afirmando que tienen el Espíritu Santo y saliendo aquí y usando pantalones cortos y cosas, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pudiera el Espíritu de Dios en ustedes dejarlas hacer alguna vez una cosa semejante a esa? Simplemente no puede ser así. Ciertamente no puede ser. Él no es un espíritu inmundo, Él es un Espíritu Santo. Y entonces, cuando ustedes llegan a estar sujetos a ese Espíritu, sujeta todo su ser a ese Espíritu. Y ese Espíritu no es nada más que esta simiente palabra manifestada o verificada, aleluya, hecha viva. Y cuando la Biblia dice, no hagas esto, ese cuerpo rápidamente da vuelta conforme a ello, no hay ninguna pregunta. ¿Y qué es? Es las arras de la resurrección. Este cuerpo será resucitado de nuevo porque ya ha comenzado. Una vez estaba sujeto al pecado y al lodo y a la corrupción, pero ahora tiene las arras. Está volteado hacia lo celestial. Ahora, esas son las arras de que ustedes se van en el rapto. Son las arras. Una persona enferma acostada muriendo, no le queda nada sin la muerte. Eso es todo lo que puede suceder. Yo he visto unas sombras de personas comidas con cáncer y tuberculosis y ver esas personas un poco después de eso perfectamente normales y fuertes. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección porque sanidad divina es las arras de la resurrección. Amén. Ustedes saben lo que es el depósito, ¿verdad? Es el pago inicial. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos curados. Fíjense, ¡cuál maravilloso! Lo amamos. Ahora, este cuerpo está sujeto al espíritu. Todavía no ha entrado en la forma de la palabra, pero todavía estamos en la forma de la carne, pero sujetos a la palabra. La muerte en la carne nos llevará allá. Exactamente lo mismo. Piensen en un pequeño bebé. Ustedes pueden tomar a una mujer, no importa cuán mala es ella, cuando ella está embarazada y a punto de ser madre, observen antes que ese bebé nazca. No me importa cuán cruel es la mujer, ella se pone muy cariñosa. Hay algo acerca de ella que suena, parece piedoso el ver a una madrecita a punto de llegar a ser madre por medio del bebé. ¿Por qué es ese cuerpecito? Ahora no está vivo aún. ¿Ven? Lo único que es es simplemente carne y músculos, esos brinquitos, esos sólo son músculos tironeando. Pero cuando sale de la matriz, Dios sopla el aliento de vida en él y entonces él grita. ¿Ven? Tan cierto como que hay un cuerpo natural siendo formado, hay un cuerpo espiritual para recibirlo tan pronto llega aquí. entonces cuando un hombre nace de nuevo del cielo, él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y entonces cuando este manto de carne es abandonado, hay un cuerpo natural. teofanía, un cuerpo no hecho por manos ni nacido de una mujer al que vamos. Entonces ese cuerpo regresa y recoge el cuerpo glorificado. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando él murió y le predicó a las almas que estaban en prisión. Regresó a esa teofanía. ¡Oh, maravilloso! Gracias a Dios. Segunda de Corintios 5.1 Si este cuerpo terrestre se deshiciere, este tabernáculo terrestre tenemos otro. ¿Ven? Hemos sobrepasado eso. para venir directamente de Dios, el atributo, para ser carne, para ser tentados y probados por el pecado como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de su palabra ha terminado, entonces somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Es la palabra allí que nosotros sobrepasamos para venir aquí abajo para ser tentados y probados. Si hubiéramos venido a través de eso, no hubiera habido ninguna tentación, hubiéramos sabido todas las cosas. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas porque fue la palabra antes de que él fuera carne. Entonces nosotros llegamos a ser la palabra. Aquí estamos formados a la imagen de la palabra para ser un participante de la palabra. Alimentarnos de la palabra por ser predestinados desde el principio, ustedes ven esa chispita de vida que tenían en ustedes desde el principio cuando ustedes comenzaron su jornada. Muchos de ustedes pueden recordarlo. Ustedes se unieron a esta iglesia y se unieron a aquella iglesia. Ustedes trataban esto y aquello. Nada satisfizo. Eso es correcto. Pero un día ustedes simplemente lo reconocieron. Correcto. La otra noche yo estaba enseñando en alguna parte, creo que fue allá en California o Arizona, acerca de... Creo que les he contado la pequeña historia aquí acerca de un hombre colocando una gallina y tenía un huevo de águila debajo de ella. Y cuando ese águila salió del cascarón, él era el pájaro más raro que esas gallinas habían visto alguna vez. Pero él anduvo alrededor. Él era él. Él era el feo entre ellas porque él simplemente no podía entender cómo esa gallina cloqueaba y escarbaba en ese montón de estiércol y comía. Él no podía captar la idea. Ella decía, ven acá y banquetea, cariño. Pero él era un águila. Él simplemente no comía así. No era su alimento. Así que ella atrapaba saltamontes y cuánto más, ustedes saben, y llamaba a las gallinitas. Y todas esas gallinitas la acompañaban cloqueando y comían. Pero el águilita simplemente no podía hacerlo. No, no le parecía correcto. Así que un día su mamá vino buscándolo y él oía a esa gallina cloquear. Él trataba a lo mejor que podía de cloquear, pero él no podía hacerlo. Él trataba de pillar como una gallina, pero él no podía hacerlo. Él, para comenzar, era un águila. Él solo fue incubado bajo una gallina. Eso es como algunos miembros de iglesia. Cada más o menos de esa manera es, como uno de una apuesta. Es correcto. Pero un día su mamá voló por encima y ella gritó. Él lo reconoció. Eso sonó correctamente. ¿Por qué? Él era un águila para empezar. De esa manera es con el evangelio o la palabra o el poder de Jesucristo. Cuando un hombre ha sido predestinado a vida eterna, él oye ese grito de Dios de sonido verdadero. Nada puede mantenerlo alejado de ello. La iglesia pudiera decir los días de los milagros han pasado, cloc, cloc, cloc. Párate aquí y come esto y párate acá y come eso. Esas cosas del torral ya no lo vas a satisfacer. Él se fue. Todas las cosas son posibles. Él despegó de la tierra. Por eso es lo que pasa con tantos cristianos hoy. No pueden despegar sus pies de la tierra. La mamá dijo, hijo, salta. Tú eres un águila. Sube acá donde yo estoy. Él dijo, mamá, nunca he saltado en mi vida. Ella dijo, pues tú, salta. Tú eres un águila para empezar. Tú no eres una gallina. Así que él dio su primer salto y aletió sus alas. No lo hizo muy bien, pero él despegó de la tierra. De esa manera lo hacemos. Aceptamos a Dios por medio de fe, por medio de la palabra escrita. Hay algo allí adentro. Es esa vida eterna. Ustedes estaban predestinados a ella. Su abuelo y su abuela eran águilas. Él era un águila desde allá atrás. El águila no se mezcla con otras cosas. Él no es un híbrido. No, es un águila. Luego, después de que ustedes reconocieron que la misma palabra de Dios era alimento de águilas, entonces ustedes dejaron la otra cosa. Entonces, ustedes han sido formados en la imagen viviente del Dios viviente. Ustedes escucharon de su teofanía. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham? Muy bien, tomemos a un par de águilas y miremoslos por un momento. Hubo un nombre, hombre llamado Moisés. Todos saben que un profeta es llamado el águila en la Biblia. Hubo un profeta llamado Moisés y un día Dios lo llamó y no le permitió que cruzara la tierra y él, él murió en una roca. Los ángeles se lo llevaron y lo sepultaron. Hubo otro hombre, un águila, ni siquiera tuvo que morir. Él simplemente cruzó caminando el Jordán y Dios envió un carro abajo y él dejó caer este manto de carne y se elevó y echó mano del premio eterno. ochocientos años después, ochocientos años después, en el monte de la transfiguración, ahí estaban esos dos hombres. El cuerpo de Moisés había estado podrido por cientos de años, pero aquí estaba él en tal forma al grado que aún Pedro, Santiago y Juan lo reconocieron. Amén. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, si ustedes son un atributo de Dios expresado aquí en la tierra, y ustedes tienen un cuerpo esperando después de que parten de este mundo. Allí estaban ellos, parados en el monte de la transfiguración, en su teofanía, porque ellos eran profetas a quienes la palabra vino. También fijémonos en otro profeta en un tiempo, llamado Samuel. Él era un gran hombre. Él había enseñado a Israel. Les dijo que ellos no deberían de tener un rey. Él dijo, ¿Les he dicho alguna vez una sola cosa en el nombre del Señor que no haya acontecido? Ellos dijeron, no, todo lo que siempre has dicho en el nombre del Señor sucedió. Él era un profeta y él murió. Como tres o cuatro años más tarde, el rey se metió en problemas. Eso fue antes de que la sangre de Jesucristo fuera derramada. Él estaba en el paraíso. Y una bruja de Endor invocó para que alguien viniera y consolara a Saúl. Y cuando la bruja lo vio a él parado, ella dijo, he visto a Dios que sube de la tierra. Y después de que el hombre había estado muerto, sepultado y podrido en la sepultura, aquí estaba él parado, allí, en esa cueva, con su manto de profeta puesto, y todavía era un profeta. Amén. Porque él dijo, ¿Por qué me llamaste de mi reposo viendo que has llegado a ser enemigo de Dios? Obsérvenlo a él profetizar. Mañana en la noche, a esta hora, tú estarás conmigo. Él todavía era un profeta, aunque él había partido de este cuerpo. Ven, él había llegado aquí y era parte de esa palabra. Y él entró de la vida de la carne al cuerpo que había sido preparado para él antes de la fundación del mundo. Él entró en la teofanía, la cual era la palabra. ¿Lo captan? Allí es a donde van todos los creyentes cuando nos vamos de aquí. Entonces, en esa forma, el vero entonces es quitado. ¿Ven ustedes? Ustedes son la palabra también cuando entran allí, como un pequeño bebé, como dije hace un rato. Ahora, fíjense, alabado sea Dios por estos sellos que se están abriendo. Es mi oración, saber estas cosas. Ahora, la verdadera revelación de Melfisedec aparece. ¿Qué? Él era Dios, la palabra. Antes de que él llegara a ser carne, Dios, la palabra. Porque él tenía que ser. Nadie más podía ser inmortal como él. ¿Ven? Yo tuve padre y madre. Ustedes también los tuvieron. Jesús tuvo padre y madre. Pero este hombre no tuvo padre o no tuvo madre. Jesús tuvo un tiempo en que él comenzó. Este hombre no. Jesús dio su vida. Este hombre no podía porque él era vida. Y es el mismísimo hombre todo el tiempo. Yo espero que Dios se los revele. La mismísima persona todo el tiempo. Fíjense en su título. Rey de justicia. Ahora, Hebreos 7.2, Rey de justicia y Rey de paz. Él es dos reyes. Ahora observen. Hebreos 7.2, Rey de justicia, también el Rey de paz. Él es dos reyes allí. Ahora, ya que Él ha venido en la carne y recibió su cuerpo arriba en Apocalipsis 21.16, Él es llamado el Rey de reyes. Él es todos esos tres juntos. ¿Ven? Rey Dios, Rey Teofanía, Rey Jesús. Él es el Rey de reyes. Todos se han juntado, así como alma, cuerpo y espíritu. Todo viene a ser uno. También, Él es el Padre, el cual fue el primero. Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu. Rey de justicia, el atributo del Espíritu, Teofanía, Rey de paz, Teofanía. Y en carne, Él era Rey de reyes, la misma persona. Cuando la Teofanía, Moisés lo vio a Él. Éxodo 33.2, Él era una teofanía. Moisés quería ver a Dios. Él había oído su voz. Lo había oído hablarle. Lo había visto en una zarza allí, como una gran columna de fuego. Y Él dijo, ¿Quién eres tú? Yo quiero saber quién eres tú. Dijo Moisés, yo pondré, si tú me permites verte, a mí me gustaría ver tu rostro. Él dijo, ningún hombre puede ver mi rostro. Él dijo, yo pondré mi mano sobre tus ojos, y yo pasaré. Y tú puedes ver mi espalda, más no mi rostro. ¿Ven? Y cuando lo vio, era la espalda de un hombre. Era una teofanía. Luego, la palabra que vino a Moisés, yo soy, esa era la palabra. La palabra vino a Moisés en la forma de una columna de fuego, en una zarza ardiendo, el yo soy, como la palabra de la teología, de la teofanía, mejor dicho. Disculpenme. Él vino a Abraham como un hombre, debajo del encino. Ahora miren allí. Allí llegó un hombre, Abraham, tres de ellos, y se sentaron debajo de un encino, tres de ellos. Y fíjense, después de que él le habló a Abraham, ¿por qué vino él? Abraham, siendo el que tenía la promesa y el mensaje del hijo que había de venir, y también, él era el profeta de la palabra de Dios, que estaba confiando en la palabra de Dios. Llamando todo lo contrario, como si no fuese. ¿Ven qué perfecta es la palabra? La palabra vino al profeta. ¿Ven? Allí estaba Dios en una teofanía. Y la Biblia dice, la palabra viene al profeta. Y aquí estaba la palabra en la teofanía. Ahora, ustedes dicen, ¿era Dios ese? Abraham dijo que lo era. Él dijo que su nombre era. Él lo llamó Elohim. Ahora, en Génesis 1, ustedes se dan cuenta, en el principio, creó Elohim, los cielos y la tierra. En Génesis 18, nos damos cuenta que, que Abraham llamó a esta persona que se sentó allí y habló con él, y pudo decirle los secretos de su corazón. Le dijo lo que Sara estaba pensando detrás de él. Abraham dijo, es Elohim. Él estaba en una forma de teofanía. ¿Lo captan? Ahora nos damos cuenta que él estaba entonces en la forma de la teofanía. Él lo llamó Señor Dios, Elohim. Ahora, en Génesis 18, nos damos cuenta que eso es verdad. Ahora, fíjense en Abraham. Había tres de ellos juntos, pero cuando Abraham se encontró con los tres, él dijo, mi Señor. Pero cuando Lot, allá en Sodoma, dos de ellos descendieron allá, y Lot vio a dos de ellos venir, y él dijo, mis señores. ¿Ven? ¿Qué pasaba? En primer lugar, Lot no era un profeta. Eso es correcto. Ni tampoco era él el mensajero de la hora, así que él no tenía ninguna revelación de él. Es exactamente correcto. Lot podía llamar los señores, una docena de ellos. Él todavía podía decir señores. Pero no importa cuántos vio a Abraham, aún era un señor. Allí está Dios. Este era Melquisedec. Fíjense, después de que la batalla terminó, Melquisedec le sirvió la comunión a su hijo victorioso. Piensen en eso, parte de sí mismo. Ahora, queremos ver aquí, aquí está en tipo, a la vista, la comunión. Después de la batalla, él dio de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo. Y después de que la lucha termina, después de que ustedes mismos se han vencido, entonces es cuando participan de Cristo. Llegan a ser parte de este ser. ¿Lo captan? Jacob luchó toda la noche y no lo soltó hasta que él lo bendijo. Eso es correcto. Luchó por la vida y después de que la batalla ha terminado, entonces Dios les da de sí mismo. Esa es su verdadera comunión. El panecito y la hojuela solo lo representan. Ustedes no deberían de tomarla a menos que ustedes hayan luchado y llegado a ser parte de Dios. Recuerden, para este tiempo la comunión nunca había sido instituida. No hasta antes de la muerte de Jesucristo, cientos y cientos y cientos de años después. Pero Melchizedek, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melchizedek se encontró con él y le dio vino y pan. Mostrando que después de que esta batalla terrenal termine, nos encontraremos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de la boda. No beberé más de la vid o comeré del fruto hasta que lo coma y lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi padre. ¿Es correcto eso? Fíjense de nuevo, Melchizedek fue a encontrarse con Abraham antes de que él regresara a casa. ¡Qué hermoso tipo tenemos aquí! Melchizedek encontrándose con Abraham antes de que él regresara a casa después de la batalla. Nosotros nos encontramos a Jesús en el aire antes de que lleguemos a casa. Eso es correcto. Segunda de Tesoronicenses nos dice eso porque nos encontramos con él en el aire. Un hermoso tipo de Rebeca encontrándose con Isaac en el campo en lo fresco del día. Nos encontramos con él en el aire. Segunda de Tesoronicenses nos dice así porque nosotros que vivimos y habremos quedado no precederemos o impediremos a aquellos que durmieron porque se tocará la trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Perfecto. Todos estos tipos. Por tanto, la teofanía, si ustedes han muerto y entrado en esa teofanía, ¿qué sucede? La teofanía viene a la tierra a recoger el cuerpo redimido. Y si ustedes están aquí en el aire, ustedes toman el cuerpo para recibir la teofanía. Ahí lo tienen y arrebatados y vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Quién es este Melquisedec sino Dios? Ahora vemos aquí claramente el secreto completo de nuestras vidas en la jornada y muerte y adónde vamos después de que morimos. También la predestinación está a plena vista aquí. Ahora, escuchen mientras enseñamos esto atentamente. Las etapas del propósito eterno que Él tenía en Su secreto ahora ha sido revelado. fíjense, todavía hay tres etapas para perfección. Así como Él redime el mundo de la misma manera en que Él redime a Su iglesia, Él redime al pueblo en tres etapas. Ahora miren, primero es la justificación como predicó Lutero, segundo, santificación como predicó Wesley, tercero, el bautismo del Espíritu Santo, eso es correcto, luego viene el rapto, ahora el mundo, ¿cómo redimió Él al mundo? Lo primero, lo que Él hizo cuando pecó era la voz en bautismo en agua, eso es correcto, entonces Él derramó Su sangre sobre Él de la cruz y lo santificó y lo llamó Suyo, y luego, ¿qué hace Él? Así como Él arrancó todo el mundo de ustedes y renovó toda la cosa por medio del bautismo ardiente del Espíritu Santo, Él también renovará el mundo y será quemado por todas partes con fuego y limpiará todo germen por millones de millas de alto, todo será limpiado y luego hay un cielo nuevo y una tierra nueva, así como ustedes son una nueva criatura en Cristo Jesús cuando el Espíritu Santo echa mano de ustedes, ven, ahí lo tienen, toda la cosa está tan clara a más no poder, todo es en tres, el nacimiento natural es en tres, ¿qué es lo primero que le sucede a la mujer al tener un bebé? ¿qué sale primero? Agua, ¿qué sale después? Sangre, ¿cuál es el siguiente proceso? Vida, agua, sangre, espíritu, ¿qué le sucede a la planta? Se pudre, ¿qué es lo primero? El tallo, ¿qué es lo siguiente? La borla, ¿qué es lo siguiente? El forro, luego el grano sale de eso, solo las tres etapas de ello, hasta que llega al grano, eso es exactamente, Dios vindica eso, eso siempre ha estado correcto, Dios vindica que es la verdad, muestra claramente el predestinado es el único que es considerado en la redención, ¿lo captaron? Permítanme decir eso de nuevo, el predestinado es el único que es considerado en la redención, la gente pudiera estar actuando como que son, piensen que lo son, pero la verdadera redención son aquellos que están predestinados, porque la misma palabra redimir significa traer de regreso, ¿es correcto eso? El redimir es algo, redimir alguna cosa es traerlo de regreso a su lugar original, aleluya, así que solo los predestinados serán traídos de regreso, porque los otros no vinieron de allí, ven, traer de regreso, siendo eternos con él en el principio, la vida eterna que ustedes tenían, su pensamiento de lo que ustedes eran, únicamente él quería que ustedes, él quería que yo me parara en el púlpito, digamos, él quería que ustedes se sentaran en los asientos esta noche, entonces nosotros estamos sirviendo su propósito eterno, y el que partió del hogar solo vino a la tierra a servir su propósito, ¿es correcto eso? muy bien, entonces, después de que ha terminado, es traído de regreso en un estado glorificado, ha madurado y es traído de regreso otra vez, con razón Pablo podía decir cuando ellos estaban construyendo un tajo para cortarle su cabeza, él dijo, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde oh sepulcro tu victoria? más gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria, él dijo muerte, dime dónde puedes hacerme gritar, sepulcro, dime cómo vas a retenerme, porque yo soy un poseedor de vida eterna, amén, él lo reconoció, y la muerte, el infierno, el sepulcro, nada podía retenerlo, y nada puede dañarnos, tenemos vida eterna, él se dio cuenta que fue bendecido con vida eterna, así como una gotita de rocío, si entiendo es, yo no sé mucho acerca de química, pero debe ser que es la, la congelación de la humedad o atmósfera, y cuando a la noche se pone fría y oscura, cae de los cielos y cae sobre la tierra, ha caído de alguna parte, pero a la siguiente mañana, antes de que salga el sol, está allí la gotita temblando, pero dejen que el sol salga, obsérvenla brillar, está contenta, porque el sol va a llamarla de regreso al lugar de donde ella vino, y de esa manera es con un cristiano, aleluya, sabemos cuando entramos a la presencia de Dios, algo en nosotros nos dice que venimos de alguna parte y vamos de regreso otra vez por medio de ese poder que está jalándonos, la gotita de rocío brilla y resplandece y grita, porque sabe que vino de allá arriba y ese sol va a traerla de regreso para arriba otra vez, y un hombre que es un atributo de Dios, nacido de Dios, sabe, aleluya, cuando él entra en contacto con el Hijo de Dios, él va a ser traído de aquí para arriba algún día, porque si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo, amén. ahora fíjese, ahora vemos a Melquisedec y por qué María no era su madre, esa es la razón de que él la llamó mujer, no madre, él no tenía padre, porque él era el padre, el padre eterno, los tres en uno, él no tenía madre, ciertamente que no, él no tenía padre, porque él era el padre. Como el poeta dijo una vez, hablando un gran cumplido a Jesús, él dijo, yo soy quien habló en una zarza de fuego con Moisés, yo soy el Dios de Abraham, la estrella resplandeciente de la mañana, yo soy el Alfa, la Omega, el principio desde el fin, yo soy toda la creación y el nombre es Jesús. Eso es correcto. Oh, ¿quién dices que yo soy y de dónde dicen que vine yo? ¿Conoces a mi padre o cuál su nombre es? Aleluya, ese es el nombre del padre, sí, yo vengo en nombre de mi padre y no me recibís. Ven, seguro, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y este Melquisedec llegó a ser carne. Él se reveló como hijo del hombre cuando vino como un profeta. Él vino en tres nombres de hijo, el hijo del hombre, el hijo de Dios, el hijo de David. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él era un hombre para cumplir la escritura. Moisés dijo, profeta como yo, levantará Jehová tu Dios. Así que él tenía que venir como un profeta. Él nunca dijo, yo soy el hijo de Dios. Él dijo, yo soy el hijo del hombre. ¿Le creéis al hijo del hombre? Porque de eso él tenía que testificar, porque eso es lo que él era. Ahora, él ha venido en otro nombre de hijo, hijo de Dios, el invisible, el espíritu. Y cuando él viene otra vez, él es el hijo de David para sentarse sobre su trono. Ahora, cuando él estuvo aquí y fue hecho carne, él fue llamado el hijo del hombre. Ahora, ¿cómo se dio a conocer él al mundo como hijo del hombre, el profeta? Un día, yo estaba contando una historia de Pedro y Andrés, su hermano. Ellos eran pescadores y su padre Jonás era un gran creyente anciano. Un día, ellos dijeron que él se sentó en la orilla del bote. Él dijo, hijos, ustedes saben cómo nosotros hemos orado cuando necesitábamos pescados. Ellos eran pescadores comerciales. Él dijo, hemos confiado en Dios, Jehová, para ganarnos la vida. Y me estoy haciendo viejo ahora. No puedo quedarme con ustedes muchachos mucho tiempo más. Y yo siempre, como todos los verdaderos creyentes, he esperado el tiempo cuando ese Mesías vendrá. Hemos tenido toda clase de falsos, pero viene uno verdadero algún día. Y él dijo, cuando este Mesías venga, yo no quiero que ustedes muchachos sean engañados. Este Mesías no va a ser solo un teólogo, él va a ser un profeta. Porque nuestro profeta Moisés, a quien nosotros seguimos, él dijo, ahora, cualquier judío creerá a su profeta. Él es enseñado a saber eso. Y si el profeta dice cualquier cosa que es así, entonces eso es verdad. Pero Dios dijo, cuando haya entre vosotros espiritual o profeta, yo Jehová le apareceré. Y si lo que él dice aconteciere, entonces oídle y temedle. Pero si no, entonces no le temáis en lo absoluto. ¿Ven? Así que esa era la vindicación del profeta. Así que Moisés era verdaderamente un profeta vindicado. Y él dijo, profeta entre vosotros, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, y todos los que no le oyeren serán cortados de entre el pueblo. Él dijo, ahora hijos, recuerden, que como hebreos, nosotros creemos los profetas vindicados de Dios. Ahora escuchen atentamente, no se pierdan esto. Y él dijo, cuando el Mesías venga, ustedes lo conocerán, porque él será un profeta Mesías. Ahora, ellos dijeron, que han pasado cuatrocientos años, no hemos tenido un profeta desde Malaquías, pero él lo será. Un día, después de su muerte, unos cuantos años, su hijo Andrés estaba paseándose a lo largo de la ribera. Y él oyó a un hombre salvaje del desierto diciendo, ese Mesías está entre vosotros ahora. Esa gran águila que se levantó allá en el desierto y voló allá, dijo, el Mesías está entre vosotros ahora mismo. Todavía no lo conocemos, pero él está entre vosotros. Yo lo conoceré, porque veré una señal viniendo del cielo. Un día, él dijo, allí, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se fue él. Fue este hombre a buscar a su hermano. Él dijo, Simón, quiero que vengas aquí, hemos hallado al Mesías. Oh, qué va Andrés, tú sabes que eso no puede ser. Oh, yo sé, pero ese, este hombre es diferente. ¿Dónde está él? ¿De dónde vino él? Jesús de Nazaret, esa pequeña ciudad perversa, pues él no podría venir de un lugar perverso y sucio como ese. Tú solamente ven y ven. Finalmente lo persuadió a venir un día. Así que cuando él llegó delante de este Mesías, Jesús parado ahí hablándole a la gente, cuando él llegó delante de él, él dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Eso bastó. Él recibió las llaves del reino porque él sabía que ese hombre no lo conocía a él. ¿Y él cómo lo conoció a él y a ese piadoso y anciano padre que le había enseñado a él cómo creer al Mesías? Había un hombre parado allí llamado Felipe. Oh, él se emocionó mucho. Él conocía a otro hombre con el que él había estado estudiando la Biblia. Se fue alrededor de la colina y lo encontró allá en su olivar. Él estaba arrodillado orando. Ellos habían tenido muchas lecciones bíblicas juntos. Así que él fue allá y él dijo, después de que había terminado de orar, él dijo, ven, ve a quien hemos hallado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él es el Mesías que estamos esperando. Ahora, yo puedo oír a Natanael decir, ahora Felipe, tú no te fuiste a un extremo, ¿verdad? Oh, no, no. Ahora, déjame decirte, tú sabes, hemos estado estudiando la Biblia juntos y que dijo el profeta que sería el Mesías. Él sería un profeta. ¿Recuerdas aquel viejo pescador al que le compraste los pescados que no tenía suficiente educación para firmar su nombre, llamado Simón? Sí. Ajá. Él llegó y, ¿sabes qué? Este Jesús de Nazaret le dijo a él que su nombre era Simón. Cambió su nombre a Pedro, lo cual es piedrecita, y le dijo quién era su papá. Bueno, dijo él, dijo él, yo no sé, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él dijo, no hablemos de ello, solo ven y ve. Esa es una buena idea, ven y ve. Así que aquí viene Felipe trayendo a Natanael, y cuando él se acercó, Jesús probablemente estaba de pie hablando, probablemente orando por los enfermos en la línea de oración. Y cuando él llegó a donde estaba Jesús, Jesús se volvió para verlo, y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, ustedes dicen, bueno, era la manera en que él estaba vestido. Oh, no, todos los orientales se visten igual. Él pudo haber sido un sirio, o haber sido cualquier otra cosa, barba, ropa. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño, de otra manera, un hombre honesto y sincero. Bueno, eso como que desinfló a Natanael. Y él dijo, Rabí, lo cual significa maestro. Rabí, ¿cuándo me conociste alguna vez? ¿Cómo sabías que yo era un judío? ¿Cómo sabías que yo era sincero, sin engaño? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol te vi. Uh, a quince millas de distancia, al otro lado de la región, el día anterior. ¿Qué dijo él? ¡Rabba! ¿Qué dijo él? Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Pero ahí estaban esos sacerdotes ahí, de estilo propio, autoalmidonados, dijeron, este hombre es Belzebú, un adivino. Jesús dijo, yo los perdonaré a ustedes por eso. Ahora recuerden, ellos nunca lo dijeron en voz alta, pero lo dijeron en sus corazones. Y él conoció los pensamientos de ellos, eso es correcto, eso es lo que la Biblia dice, llámenlo telepatía si ustedes quieren, pero él, él percibió los pensamientos de ellos. Y él dijo, yo os perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo va a venir y va a hacer la misma cosa después de su partida. Hablad una palabra contra él, nunca le será perdonado en este siglo o en el venidero. ¿Es correcto eso? Ahora, esos eran judíos. Entonces, un día, él tenía necesidad de ir a Samaria. Pero poco antes de que hagamos eso, encontramos a la mujer o la... el hombre mientras él iba pasando por la puerta llamada a la hermosa que él fue sanado. Y Jesús conocía su condición y le dijo, toma tu lecho y ve a casa. Y él lo hizo y fue sanado. Luego nos damos cuenta que los judíos, algunos de ellos lo recibieron a él, algunos lo creyeron, algunos no. ¿Por qué no lo creyeron? Ellos no estaban ordenados a vida, ellos no eran parte de ese tributo. Ahora recuerden, esos eran sacerdotes y grandes hombres. Y Jesús, piensen en esos teólogos y sacerdotes, hombres que ustedes no les podrían encontrar un defecto en su vida. Jesús dijo, vosotros soy de vuestro padre el diablo y sus obras hacéis. Dijo, si fueseis de Dios, me creeríais. Si no me podéis creer, creed las obras, creed las obras que yo hago. Ellas testifican quién soy yo. Ahora, la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo, las obras que yo hago, el que creyera en mí las hará también. ¿Es correcto eso? Fíjense, ese era el verdadero Melquisedeca ahora. Ahora, fíjense otra vez, solo había tres razas de gente. Ustedes me han oído decir que yo era un segregacionista, lo soy. Todos los cristianos son segregacionistas. No segregación de color, pero segregación de espíritu. El color de la piel de un hombre no tiene nada que ver con él. Es un hijo de Dios de nacimiento. Pero un cristiano, Dios dijo, apartadme, salid de medio de ellos y demás. Él es un segregacionista de inmundicia entre el bien y el mal. Pero fíjense, ellos tenían una segregación entonces, una segregación racial, la cual eran los samaritanos. Y solo hay tres razas de gente en la tierra, si le creemos a la Biblia. Es decir, el pueblo de Cam Zem y Jafet. Esos son los tres hijos de Noé. Todos nosotros salimos de allí. Eso es correcto. Eso hace que todos procedamos de Adán, lo que nos hace a todos hermanos. La Biblia dice, de una sangre crió Dios todos los linajes. Todos somos hermanos por medio de la corriente de la sangre. Un hombre de color puede darle a un hombre blanco una transfusión de sangre o viceversa. El hombre blanco puede darle al japonés, al hombre amarillo, o al indio, al hombre rojo, o demás, o a un jafenita, o lo que sea. Él podría darle una transfusión de sangre, porque todos somos de la misma sangre. El color de nuestra piel donde vivimos no tiene nada que ver con ello. Pero cuando somos segregados es cuando salimos del mundo. Como él sacó a Israel de Egipto. Eso es cuando somos segregados de las cosas del mundo. Ahora, ellos eran el pueblo de Cam, Sem y Jafet. Y si tuviéramos tiempo para estudiar las genealogías, ustedes pudieran ver Alan Rosajón ¿de dónde viene? Ahora, esos eran los judíos, los samaritanos, los cuales eran mitad judíos y gentiles, que se casaron con los gentiles en las obras de Balam y Moab. Ellos eran samaritanos y hubo judíos y gentiles. Ahora, nosotros, los anglosajones, no tuvimos nada que ver con ello. No creíamos en ningún Mesías ni nada más. No estábamos esperando uno. Fuimos traídos después. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y él le dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y él solo fue a las ovejas perdidas de Israel. Y observen, él se manifestó como hijo del hombre ante los judíos. Ellos lo rechazaron. Ahora, los samaritanos, siendo mitad judíos y gentiles, ellos también creían y estaban esperando un Mesías. Y nosotros no. Nosotros éramos paganos con garrotes en nuestra espalda adorando ídolos, los gentiles. Pero ahora, un día, San Juan 4, él tenía necesidad de pasar por Samaria de camino a Jericón, pero subió por los alrededores de Samaria. Y mientras él iba hacia allá, él se sentó en el pozo afuera de una ciudad llamada Sicar. Y el pozo, si ustedes han estado allí alguna vez, es un poco panorámico como esto aquí. Y hay una fuente pública allí. de agua a donde todos vienen. Y las mujeres vienen de mañana, cogen sus cántaros de agua y se los ponen en su cabeza y uno en cada cadera y caminan con él tan derechas a más no poder. Nunca derraman una sola gota, hablan la una con la otra. Así que ellos, la gente, llegaba allí. Así que esto era como a las once del día. Así que le envió a sus discípulos a la ciudad para comprar algunos víveres, alimentos. Y mientras ellos no estaban, había una mujer la cual era de mala fama. Nosotros la llamaríamos hoy una mujer de luz roja o prostituta. Ella tenía demasiados maridos. Así que mientras Jesús estaba sentado allí, esta mujer vino como a las once. Ven, ella no podía venir con las vírgenes cuando ellas venían en la mañana para obtener su agua para lavar. Ella tenía que esperar hasta que todas ellas, ellas no se mezclaban como lo hacen ahora. Ella estaba marcada. Así que entonces, ella llegó para conseguir un poco de agua. Así que ella simplemente cogió el maracate y puso los ganchos sobre el cántaro y lo comenzó a bajar. Ella escuchó a alguien decir, mujer, dame de beber. Ahora recuerden, este es Melquisedec. Este es Jesús, ayer, el hijo del hombre. Y ella volteó a ver y ella vio un judío. Así que ella dijo, señor, no es propio que un judío le pida a una samaritana algo. Yo soy una mujer de Samaria, así que tú has hablado fuera de lugar. Tú no deberías de haberme pedido una cosa como esa. Nosotros no tenemos tratos el uno con el otro. Él dijo, pero si tú supieras quién está hablando contigo, tú me pedirías a mí de beber. Ella dijo, ¿cómo vas a sacarla? El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Él dijo, el agua que yo doy es agua de vida, saltando, a vida eterna. Él habló con ella hasta que él averiguó cuál era su condición. Y luego es, observen, ¿qué le dijo él a ella ahora? Ve, trae a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad porque cinco has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tuyo, así que en esto has dicho la verdad. Observen la diferencia entre esa mujer y ese montón de sacerdotes. ella sabía más acerca de Dios que todo ese montón de sacerdotes juntos. Ella dijo, señor, me parece que tú eres profeta. Ella dijo, no hemos tenido uno por cuatrocientos años. Ahora sabemos que el Mesías viene y cuando el Mesías venga, eso es lo que él va a hacer. Esa era la señal del Mesías porque él era el hijo del hombre. Dijo, eso es lo que él va a hacer cuando él venga. Tú debes de ser su profeta. Él dijo, yo soy él. Nadie más podía decir eso. Ella dejó caer ese cántaro y corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Ahora recuerden, él prometió hacer esa misma cosa al final de la raza gentil. Los judíos habían tenido cuatro mil años para esperar a ese Mesías, cuatro mil años de enseñar que él venía y que iba a ser él cuando llegara allí y ellos fallaron en verlo a él o fallaron en reconocerlo. Y cuando él se dio a conocer en las mismas condiciones de la Biblia en que él dijo que lo haría, cuando él había sido una teofanía y luego llegó a ser carne y habitó entre ellos, ellos fallaron en verlo y llamaron sus obras las obras del diablo. Ahora, hemos tenido dos mil años de enseñanza, pasando a través de la Iglesia Católica Romana después de los apóstoles, luego pasamos a través de la Católica Romana, la Griega y demás, hasta la Edad de Lutero y Wesley, etc., 900 organizaciones diferentes viniendo hasta acá. Ellos tuvieron la enseñanza de todas estas edades. Ahora, él prometió poco antes de que viniera el tiempo del fin que el cuadro de Sodoma y Gomorra sería de nuevo. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del tiempo del fin, el Hijo del Hombre se manifestará de nuevo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo, un pronombre personal, yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta la consumación, el fin del mundo, yo estaré con vosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? El samaritano era, en realidad, de mi sermón de anoche, era Agar, ven, un tipo pervertido. El judío era Sara, o era Saraíta, pero el gentil es de María, la simiente real, la simiente real de Abraham. Ahora, es promedio que en estos últimos días ahora ha sido prometido que en estos últimos días que este mismo Dios, este mismo Cristo, regresaría aquí y se manifestaría a él como hijo del hombre. ¿Por qué? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si él deja pasar a esos judíos y les da esa señal mesiánica y luego llegar al final de la enseñanza de los gentiles y permitirles a ellos simplemente entrar con teología, él sería injusto. Él tiene que hacer la misma cosa porque la Biblia dice en 3, Hebreos 13, 8, él es el mismo. Y él ha prometido en Malaquías 4 y en todas las diferentes escrituras que en los últimos días la iglesia estaría exactamente como está hoy y cómo estaría el mundo. Miren al mundo hoy en día, miren la condición sodomita, miren los terremotos en diferentes lugares y las cosas que están sucediendo, miren a la iglesia y la confusión de Babilonia en la que está. Miren el mensajero para ella, un Oral Roberts y un Billy Graham, G-R-A-H-A-M. Primera vez que hemos tenido alguna vez un mensajero para todas las iglesias que su nombre haya terminado alguna vez en H-A-M como Abraham. A-B-R-A-H-A-M son siete letras. G-R-A-H-A-M son seis letras. ¿Dónde está él? Para el mundo. Seis es el número del hombre. El hombre fue criado en el sexto día, pero siete es el número de Dios. Ahora, mirenlos allá en Sodoma y ahí están sus mensajeros allá hablándoles. Pero entonces, ¿dónde está esa simiente real de Abraham? ¿Dónde está la señal de ellos que él dijo? Como fue en los días de Sodoma. Que Dios descendió y fue manifestado en carne humana y dijo lo que Sara estaba pensando en su corazón en la tienda detrás de él. La última señal antes de que el mundo gentil fuera destruido por medio de fuego. Y la iglesia ha recibido su última señal antes de que el mundo entero vaya a ser destruido. Este reino gentil será destruido por el fuego y la ira de Dios. ¿Creen ustedes eso? Ese Melchizedek fue carne. Él se representó en un cuerpo humano y luego más tarde él fue hecho carne. Y ahora, esta noche, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? ¿Quién es este Melchizedek entonces? Ese es el mismo ayer, hoy. Nunca tuvo padre, nunca tuvo madre, él nunca tuvo principio de días, él nunca tuvo ningún fin de vida. Y él se encontró a Abraham. ¿Y qué clase de señal hizo él? Entonces, cuando él fue hecho carne, él dijo que se repetiría de nuevo poco antes del tiempo del fin. ¿Creen eso? Yo lo creo. Amado Dios, yo le creo a las Escrituras que tú has dicho que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tan sinceramente en mi corazón, Señor, yo sé que algo está a punto de suceder. Yo no puedo identificarlo con precisión. Tengo temor de decir algo, Señor. Tú conoces el corazón de tus siervos. ¿Y cuántas veces a través de la edad cuando tú enviaste cosas, la gente falló en captarlas? El hombre constantemente está alabando a Dios por lo que él hizo y diciendo qué grandes cosas él va a hacer, pero ignorando lo que él está haciendo. Así ha sido a través de la edad. ¿Por qué falló la iglesia romana en ver a San Patricio como profeta de Dios? ¿Por qué mataron ellos a Juana de Arco cuando ella era una profetisa? ¿La quemaron como una bruja? Padre, siempre es en pasado. Tú le escondes de los ojos de los sabios y de los entendidos. Con razón, tú les dijiste a esos profetas, adornáis los sepulcros de los profetas y sois los que los pusisteis allí. Después de que ellos se han ido, ellos ven su error. Ellos siempre te persiguen a ti, Señor, en cualquier forma que tú vengas. Yo ruego esta noche, Dios, solamente una vez más. Mañana estamos programados para estar, para ir a Tucson, a otras partes del mundo, a otras ciudades en las que debemos predicar. Pero, amado Dios, pudiera haber desconocidos aquí esta noche que nunca han, ellos han escuchado palabras ser predicadas, pero nunca las han visto manifestadas. Como te pedí a ti en el principio, cuando aquellos discípulos, cuando aquellos discípulos, criofas y su amigo, viniendo de Maús, iban caminando a lo largo del camino, y tú saliste del arbusto y empezaste a hablarles y después de la resurrección les predicaste. Pues él dijo, insensatos, tardos de corazón, ¿no sabéis que Cristo debía de padecer estas cosas luego que entrara en su gloria? Pero aún así, ellos nunca lo reconocieron. Todo el día, ellos caminaron contigo y aún no te reconocieron. Pero una noche, llegada la noche, ellos se obligaron a entrar. Cuando ellos entraron en la pequeña posada y cerraron las puertas, entonces, tú hiciste algo exactamente de la manera en que lo hiciste antes de tu crucifixión. Ellos reconocieron que era el Cristo resucitado. En unos momentos, tú estabas detrás de las cortinas y desapareciste. Rápidamente, ellos corrieron y les dijeron a los discípulos, el Señor verdaderamente ha resucitado. Padre Dios, yo creo que tú todavía estás vivo. Yo sé que lo estás y tú no los has probado tantas veces. ¿Podrías tú hacerlo para nosotros una vez más, Señor? Si hemos encontrado gracia delante de ti, permite que suceda una vez más. Y yo soy tu siervo. Estos son tus siervos aquí. Señor, todo lo que he dicho no llegaría a solo una palabra de ti. Sería más que lo que yo he dicho en estas cinco noches o cinco mensajes. Sería más solo una palabra de ti. ¿No hablarías, Señor, para que la gente pudiera saber que yo les he dicho la verdad? Concéderlo, Dios. Yo lo pido en el nombre de Jesús esta vez. Ahora, yo no los conozco a ustedes. Yo conozco a algunas personas. Conozco a este muchacho sentado aquí. Conozco a Bill Dausch sentado allí. Yo quiero... aquí está el hermano Blair, Rodney Cox. Es difícil ver hacia allá. En este lado, en este momento, no puedo ver a nadie en realidad que yo conozco. Ahora, ¿cuántos hay aquí que saben que yo soy un desconocido para ustedes? Levanten sus manos que saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Levanten sus manos en ambos lados. ¿Cuántos hay aquí que tienen algo mal o algo que ustedes saben que yo no sé nada al respecto? ¿Levantarían sus manos? Ahora, sería totalmente absoluta y totalmente imposible para mí saber algo acerca de ustedes. De otra manera, entonces tendría que venir de alguna revelación de espíritu. Y siendo que yo les he dicho todas estas noches y esta noche que Él no está muerto, Él está aquí y prometió hacer la misma cosa. Y prometió que vendría un tiempo en los últimos días de acuerdo a Maraquías 4 y de acuerdo a San Lucas que Él aparecería de nuevo en forma humana entre su pueblo y haría las mismas cosas y revelaría la misma cosa, la misma señal mesiánica. ¿Cuántos saben eso? ¿Ustedes lectores de la Biblia saben que esa es la verdad? Dígan amén. Todos deben ser lectores de la Biblia. Ahora, yo sé que es extraño para la gente hoy, pero aún así es la verdad. Esa es la razón de que ellos no conocieron a Jesús de Nazaret. Ellos conocían sus credos de iglesia, pero no lo conocieron a Él. Pero Él vino exactamente de la manera en que la Biblia dice, No un teólogo, no un sacerdote, Él vino como un profeta y los suyos no lo recibieron. ahora, si Dios cumple su palabra y si sucede que yo, sucede que cae en alguien que conozco, entonces yo, yo tomaré a alguien más. Ven, yo quiero a alguien que yo no conozco y yo quiero que ustedes oren. Ahora miren, había una mujercita en una ocasión que tenía una enfermedad. Ella había gastado su dinero en los doctores y ellos no le pudieron hacer ningún bien. Y ella dijo, dentro de su corazón, Si yo puedo tocar el manto de ese hombre, yo seré sanada. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y así que todos ellos trataron de hacer que ella se quedara atrás, pero ella se abrió paso hasta que ella tocó su manto, regresó y se sentó. Ahora escuchen atentamente. Y entonces, cuando Él hizo eso, cuando ella hizo eso, Jesús se volvió y dijo, ¿Quién me ha tocado? Pues Pedro el apóstol lo reprendió a Él. Él pudiera haber dicho algo como, Señor, no digas una cosa como esa. La gente creerá que algo está mal contigo, porque cuando tú les pediste que comieran de tu carne y bebieran de tu sangre, ellos ya piensan que algo está mal. Y tú dices, ¿Quién me ha tocado? Pues toda la multitud está tocándote. Él dijo, sí, pero yo he conocido que salió poder de mí. Esa era una clase diferente de toque. Ahora, cualquiera sabe que poder es fuerza. Me puse débil. Poder salió de mí. Y él miró alrededor en la audiencia hasta que él encontró a la mujercita y le dijo acerca de su flujo de sangre. Y ella sintió en su cuerpo que ese flujo de sangre se había detenido. ¿Es correcto eso? Y él te dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, la palabra griega allí es Soso, la cual, sin lugar a dudas, significa salva, físicamente o espiritualmente. Exactamente igual, Él salvó. Él es, Él es el salvador de ustedes. Ahora, si ese era el ayer y la manera en que Él actuó para probar que Él estaba entre el pueblo, el Mesías prometido, y esa es la manera en que Él se identificó y prometió por medio de la Biblia que Él haría la misma cosa ahora, ¿no tendría Él, no tendría Él que hacer la misma cosa? Ustedes dicen, dijo Él, acerca de sanar a los enfermos, sí. Los hebreos, la Biblia de la cual acabo de leer, dice que Jesucristo ahora es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que eso es verdad? La Biblia dice eso. Él es el sumo sacerdote ahora que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, si Él es el mismo sumo sacerdote que fue entonces, ¿cómo actuaría Él ahora? Él tendría que actuar de la misma manera en que Él lo hizo entonces si Él es el mismo sumo sacerdote. Ahora, ustedes pudieran, yo no soy el sumo sacerdote de ustedes, ustedes pudieran tocarme y sería como tocar a su esposo o a su hermano o demás, un hombre. Pero permítan ustedes que su fe lo toque a Él y observen qué sucede. Ahora, si soy el siervo de Dios, y les he dicho la verdad, Dios vindicará que esa es la verdad. Y eso probaría que Jesucristo está viviendo esta noche parado aquí. ¿Es correcto eso? Ahora, ustedes tengan fe. Solo un lado a la vez. Un lado. Ustedes tengan fe allá. Es mejor que me quede en el micrófono aquí porque ellos no pueden oírme. alguien simplemente levante los ojos hacia Dios y diga, Dios, ese hombre no me conoce. Él no conoce nada acerca de mí. Yo soy un perfecto desconocido para él. Pero permite que mi fe te toque a ti, Señor. Y tú sabes qué es lo que pasa conmigo, Señor. Tú sabes todo acerca de mí. Tú sabes quién soy. Así como tú sabías quién era Pedro. Así como tú conocías a Natanael. Así como tú sabías que estaba mal en la mujer con el flujo de sangre. Y este hombre me dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Señor, permite que mi fe te toque a ti. Y si él hace eso e infaliblemente él mismo se prueba aquí, ¿cuántos de ustedes le creerán a él con todo su corazón? Si él lo hace por lo menos a una o dos o tres personas para testimonio, Dios los bendiga. Padre Dios, esto está totalmente fuera de las manos de cualquier hombre. Tendría que ser un fenómeno sobrenatural. Así que yo ruego que tú me ayudes ahora, Señor. Yo estoy en tus manos. Haz conmigo como tú veas conveniente en el nombre de Jesús. Ahora, no estén nerviosos. Humildemente, reverentemente digan, Señor, yo te serviré y eso será una verdad que si yo puedo tocar tu manto, entonces, tú contéstanos a través de ese hombre. Eso me probará a mí que lo que él dijo es la verdad. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos han visto alguna vez la fotografía de esa luz? Está por todo el país, en todas partes. La ciencia la ha tomado y la ha examinado y por todas partes. Ahora, él está aquí ahora, el mismo que dijo acerca de casamiento y divorcio, el mismo que estaba en la montaña que hizo temblar los cerros allá, el mismo que estuvo aquí en el río en 1933, el mismo ayer, hoy y por los siglos, él es el mismo. ahora hay una mujer y ella reconoce ahora que algo ha sucedido. Esa luz está suspendida exactamente sobre ella. Ella está sentada aquí, tiene puesto un suéter verde. yo no conozco a la mujer, me supongo que somos extraños el uno al otro, eso es correcto. ¿Cree usted que Dios, usted, usted tiene necesidad de algo y cree usted que Dios me puede revelar cuál es su problema? y si él lo hace, entonces usted sabrá que tiene que ser un poder sobrenatural porque yo no la conozco y tendrá que venir a través de lo sobrenatural, depende de qué piensa usted que es. Usted puede tomar lado con los sacerdotes, llamarlo el diablo o puede tomar lado con los creyentes y llamarlo Dios. Sea lo que sea que usted crea y ahí es de donde vendrá su recompensa. Si Dios me revela su problema, ¿lo aceptará usted a él como su expiación para ese problema? Yo no sé cuál es el problema, pero yo sé y usted sabe que algo está sucediendo. Ahora, ahora, solo déjeme decirle cómo se está sintiendo y entonces usted sabrá una sensación verdaderamente cálida, dulce y agradable. Yo estoy mirando directamente a ella. Es esa luz, luz ámbar suspendida sobre la mujer y la señora está sufriendo con un problema en su estómago. Es una especie como de crecimiento en su estómago. Ella no es de aquí. No, usted es de lejos de aquí, ¿no es así? Eso es correcto. Usted es de Wisconsin. ¿Es correcto eso? Seguro. Ahora, usted está sana. Su fe la ha hecho sana. Ahora díganme, ¿a quién tocó la mujer? Yo estoy como a 25 yardas de ella. Ella tocó a Jesucristo, el sumo sacerdote. ¿Creen eso? Estoy mirando a una mujer con la que hablé. Esta mujer, estoy mirando directamente a ella porque ella está orando tanto por un hombre. Ella me dijo que tenía un hombre. Ella nunca me dijo nada al respecto, pero su nombre es la señora Waldru. Ella viene de Phoenix. Ella fue resucitada de los muertos y su doctor vino con los rayos X y mostró cáncer en el corazón. Ella murió en la línea de oración. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, señora Waldru? Hace 18 años y allí está ella sentada esta noche un testimonio vivo. Su doctor ha venido a la reunión. Trájolas dijo, ¿cómo puede vivir la mujer? Pero allí está ella y no hay señal de ello. Ella ha traído a alguien y ella está orando por él. Ahora, él se está muriendo con diabetes. Ahora, eso yo lo sabía. Pero siendo que usted está orando, usted sabe que yo no sé quién es él, señora Waldru. Él es de Missouri y su nombre es el señor Cooper. Eso es correcto. Ahora, ¿cree usted? Usted puede regresar a casa y estar bien, señor. Depende de usted si usted lo creerá. Aquí está una mujer que está sufriendo con una condición asmática, complicaciones. Ella no es de aquí. Ella está sentada allí en la multitud, allí mismo. Yo espero que ella capte. Ella no es de aquí. Ella es de Georgia. Señorita McKinney, ¿cree usted con todo su corazón y cree que Dios la va a sanar? Póngase de pie si usted es una desconocida para mí y eso es verdad. Jesucristo era sana. ¿Cree ustedes? A mis espaldas hay un hombre sentado detrás de mí. Él se está poniendo en contacto con Dios y lo que él está deseando, él tiene un bebé que tiene problemas del corazón y ese bebé tiene un soplo en su corazón. Eso dijo el doctor y el nombre de ese hombre es Señor Cox. Y él le dijo a Sara lo que ella estaba pensando detrás de él. Al otro lado del pasillo de donde él está, atrás, un poco más lejos, está un hombre que no viene de aquí, sino de Nuevo México. Yo nunca lo he visto en mi vida. Yo estoy mirando directamente a él ahora y él está detrás de mí. Él es de Nuevo México y el hombre tiene una niña en la que está interesado y la niña tiene algo mal en su boca. Es un, el paladar en su boca es lo que está mal y el nombre del hombre es Señor West. ¿Se pondría de pie, Señor? Yo soy totalmente desconocido para él, pero el Señor Dios sanará a su niña. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? ¿Cuántos de ustedes creen con todo su corazón? Ahora, ¿no es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Lo aceptan ustedes a él ahora como su Salvador? Levanten su mano. ¿Creen ustedes en él como su sanador? Aquí, aquí está una persona sentada aquí, lisiada o algo, recostada en un catre. ¿Pueden oírme por este micrófono? Yo no la conozco. Usted es solo una mujer recostada allí. Si yo pudiera sanarla, yo lo haría. Yo no puedo sanarla. Muy bien. Es solo un hombre que se está regocijando. Su hijo fue sanado. Yo no la conozco. Usted es una mujer y yo soy un hombre. Esta es la primera vez que nos hemos encontrado en la vida, me supongo. Estas personas que la trajeron, francamente, esta es su primera vez aquí, solo la trajeron. Usted viene de muy lejos. La muerte le hace sombra a usted. Usted tiene cáncer. No está lisiada. Es un cáncer. Los doctores no pueden hacer más por usted, es verdad. Y usted seguramente morirá. Esos doctores no pueden hacer más por usted. Una vez habían tres leprosos sentados a la puerta de Samaria. Y esos leprosos dijeron, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Porque toda la enfermedad muriéndose de hambre y comiéndose los niños los unos de los otros. Ellos dijeron, si vamos al campamento del enemigo, los sirios, si ellos nos matan, vamos a morir de todas maneras. Y si ellos nos salvan, viviremos. Y ellos corrieron ese riesgo. Y por esa fe, no solamente se salvaron a ellos mismos, sino a todo el grupo. Ahora, usted va a morir si usted se queda allí. Pero a usted no se le pide ir al campamento al que ellos fueron. Pero usted es invitada a la casa del Padre. Usted se está muriendo con cáncer. Usted no puede vivir aparte de Dios. Usted no es de esta ciudad. Usted no es de aquí alrededor. Usted ha venido de muy lejos. Usted es de Milwaukee. Eso es verdad. Eso es correcto. Vi la ciudad. La conozco. Eso es correcto. ¿Cree usted? ¿Acepta usted a Dios ahora como su sanador? Si usted lo acepta, no importa cuán débil está, cuán postrada en cama está usted. Yo creo que en su caso yo me levantaría en el nombre de Jesucristo y tomaría ese catre y me iría a casa y me iría para la gloria de Dios. ¿Me obedecerá como profeta de Dios? Entonces levántese y vaya y sea sana. Sea sana. No tenga temor. Levántese del catre. Dios la va a sanar. ¿Ven? Alguien sosténgala para que ella pueda levantarse y recibir fuerza. ¿Le creen ustedes a Dios? Solo déjenla recibir un poco de fuerza. Ella va a estar bien. Eso es, hermana. Allí está en el nombre del Señor Jesús. Pongámonos de pie y demos alabanza a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vayan y el Señor Jesucristo los bendiga.